La siguiente, hermanos, la siguiente es una alabanza que le encanta a nuestros padres de Dios. Él merece toda honra, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh Padre. Este cambio es un cambio un poco difícil, pero aún le voy a hacer para nosotros. Oh Padre, eterno Dios, tú eres por los siglos. Oh Padre, grandioso Dios, santo por la eternidad. Las aves del campo, los pájaros mil, alaban tu nombre aún. Por eso, Señor, es mi decisión, tu gran nombre por siempre a ganar. Si los hombres no hablas en la roca así, y por eso, Señor, siempre cantaré. Oh Padre, eterno Dios, tú eres por los siglos. Oh Padre, grandioso Dios, santo por la eternidad. Pecado y maldad abundan aquí, el mundo ha caído otra vez. Pero tú, oh Señor, nos buscas aún, y en tu amor nos ofreces perdón. A la muerte venciste al morir por mí, y por siempre, Señor, te alabaré. Oh Padre, eterno Dios, tú eres por los siglos. Oh Padre, eterno Dios, oh Padre, grandioso Dios, santo por la eternidad. Oh Padre, eterno Dios, tú eres por los siglos. Oh Padre, grandioso Dios, santo por la eternidad. Oh Padre, eterno Dios, tú eres por los siglos. Oh Padre, grandioso Dios, santo por la eternidad. Oh Padre, eterno Dios, tú eres por los siglos. Oh Padre, grandioso Dios, santo por la eternidad. Oh Padre, grandioso Dios, santo por la eternidad. Oh Padre, grandioso Dios, santo por la eternidad. Oh Padre, grandioso Dios, santo por la eternidad.